Atención, nuestros primeros invitados traen la música rock. Muchachos modernos, peinados modernos, vestimentas modernas, canciones modernas. Esta noche, sobredosis de televisión. ¿Y qué importa si estamos llenos de dictaminas? Ese es un buen signo. Ahora, si los mayores no entendieron nada, perdón, esto no es nada personal. Gustavo, Charly y Zeta. Un sonido espectacular para decirles que en Viña del Mar comenzamos cantando y bailando. Señoras y señores, esto rock que nació en Argentina ya trascendió las fronteras de América. Sonido, Riquet. Ska y Ritmo de Rock. Les quiero escuchar. Más fuerte. Mucho más. Todas las canciones que ustedes han aclarido a través de estos tres Womplay que llevan el título del conjunto. Nada personal y por primera vez estreno para Chile, los nuevos éxitos de Signos. Amigos, ya estamos con Soda Estéreo. Aplausos. ¿Qué? Aplausos. Que? Aplausos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A tu lado. ¿Qué enviaría de color a su lado? A tu lado. ¿Qué enviaría de color a tu lado? ¿Qué enviaría de color a su 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 lado? Buenas noches Queremos agradecer la calidez del público chileno con nosotros Un saludo enorme Telarañas Un saludo enorme El antídoto Para romper con la rigidez Vivo como un sonámbulo Buscando pliegues en la pared Con telarañas Sueño con telarañas Telarañas Que cuelgan de mí Esto parece un museo escenar Un simulacro demasiado real Debo encontrar algún sitio afuera Debo cambiar la escena Entre telarañas Sueño con telarañas Un telarañas Que cuelgan de mí Y de vos Mis ojos perciben Otra vez Imágenes letras Así es la trama Reproduciéndose sin fin Dejándome imágenes Dejándome imágenes De telarañas 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 Que cuelgan de mí De telarañas De telarañas De telarañas Sueño con telarañas Que cuelgan de mí Que cuelgan de mí Que cuelgan de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es Juegos de Seducción. ¡Gracias! La imaginación esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Abrázame. Este es el juego de seducción. Estamos solos en la selva, nadie puede venir a rescatarnos Estoy muriéndome de sed, es tu propia piel la que me hace sentir este infierno Te llevaré hasta el extremo, te llevaré Abrázame, este es el juego de seducción Te llevaré hasta el extremo, te llevaré Te llevaré, abrázame, este es el juego de seducción Estoy muriéndome de sed, es tu propia piel la que me hace mover Me hace mover, me hace mover, me hace mover En este alzal Estoy muriéndome de seducción Estoy muriéndome de seducción Te llevaré, abrázame, este es el juego de seducción Te llevaré, abrázame, este es el juego de seducción Te llevaré, abrázame, este es el juego de seducción Te llevaré, abrázame, este es el juego de seducción Te llevaré, abrázame, este es el juego de seducción Te llevaré, abrázame, este es el juego de seducción Gracias, es hora que presentemos algunos temas del último Lombrei Esto es... El Rito Soy un profanador Estoy desafiando al tiempo Sabes, mi transgresión Es procurar tenerte El cielo entiende que mi obsesión Está llegando a un límite Y el desierto al menos hoy No parece, no parece tan cien Es encontrarme En cualquier lugar Quizá no sabes nada, es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca Más, más Paralizándome Jamás podré esperarte Y no tengo que esperar En un altar de sacrificio Solo meterme en tu ritual Y mi descifrar tu enigma Tal vez no hablarte más El silencio El silencio no es tiempo perdido Sueles de encontrarte En cualquier lugar Quizá no sabes nada, es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca Más, más Desafiando al rito Destrujando a mi nos 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 ¡Hey! 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 ¡Destruyendo! ¡Vamos y todo! ¡Destruye los oídos! ¡Vamos! El tema que ya empezaron a conocer... ¡Pracial Americana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te prefiero! Fuera de foco, inalcanzable Suje prefiero, irreversible, casi invocable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Así que me exita pensar Hasta donde llegaré Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana Es una condena agradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al golpe de la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigues sonriendo Sé que te exita pensar ¿Hasta donde llegaré? Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana ¡Vamos! 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 ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!